¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Es marzo, empezó con el tendio de la fibra óptica que ya está completa en todo el barrio, desde la calle 10 hasta la 22 y desde la avenida San Martín a la 40 ya pueden tener internet, televisión de alta HD, el teléfono, todo por un solo cable, que es algo novedoso para nosotros que nos explicaron, así que todos contentos porque es un buen servicio y si vos lo comparas con las otras prestatarias de servicio, por ejemplo, es más barato. Y lo que más importante que yo siempre digo, el dinero queda acá en la zona y no se lo llevan las empresas desde afuera. Es un servicio que se está extendiendo a distintos barrios, todavía algunos no lo tienen por una cuestión de tiempo nada más, ya va a llegar. ¿Qué le decís vos como referente barrial de tu barrio que ya tenés el servicio ahí? Bueno, los beneficios que te da, el tener el teléfono que no se te corte, tener internet que no se cuelgue la computadora, tener televisión con canales HD, te cambia de un día para el otro. Lo que sí hay que tener un poquito de paciencia porque hay que cambiar un cable y poner otro. Nosotros los vecinos cuando dirigimos la noticia estaban todos apurados, pero bueno, hay un poquito de paciencia que van a ser recompensados esa espera con un buen servicio.